El ser el anfitrión de este gran premio a México, saludando a Nagel Mansell. También Carlos Elimindo Bitt. Y ahora se está por subir, Alejandro Soberón también. Miren qué recibimiento para Checo Pérez, eh. Qué momento. Ahora se sube al auto. Checo, un honor, no, mirad qué recibimiento. No, increíble, la verdad, el apoyo, el cariño. Yo creo que, bueno, no lo creo, va a ser la vuelta más especial de mi carrera en Fórmula 1 esta. A disfrutar de este paré y en el Foro Sol va a ser increíble. Sin duda, muchas gracias y gracias a todo el cariño de la gente que me hace sentir así. Checo Pérez, aquí, eh. Magnífico lo que estás mostrando, lo que estás describiendo también. Las autoridades, muchos responsables de la carrera. Ahí está Nigel Mansell, grande Nigel también, eh. Ha sido muy atento con el equipo de Foxport, también con Sonota, con un reconocimiento posterior. Y Nigel tiene la curva, la última curva del circuito, se llama Nigel Mansell. Ha ganado, es el último ganador también aquí. Tiene muchos lazos con este Gran Premio de México. También lo vimos a Bernie. Carlos Ezequiel, también que tiene junto con Alejandro Soberón. Por supuesto, mucho que ver con este retorno de la Fórmula 1, también aquí a los toreros hermanos Rodríguez. Nigel Mansell que logró la cola aquí en el año 91 y que ganó la carrera después en el año 92. Un Nigel Mansell que nos dimos el lujo, Fer, de que él nos sacara una foto a nosotros. Y que además la elevara a las redes sociales. Increíble el humor de Nigel Mansell, el ex campeón del mundo. Aquí lo vamos a Bernie Eccleston. Yo sabés lo que me pregunto cuando veía a Checo, las pulsaciones de Checo hasta ahora, ¿no? Muy tranquilo. Estuve hablando con Chávez Matos esta mañana también, Juan. Y nos contó todo el plan de juegos y de intracción que hizo con Checo Pérez para que esté tan relajado como lo veías recién ahí. Alejandro, qué honor, ¿no? Adelante en este trailer para ahí. Qué maravilla. Increíble, listos. Muchos años de esfuerzos. Felices de que hace concreto. Y conduciendo a Nigel Mansell. Imagínate que lo ha ocurrido. Bueno, ahí va Nigel Mansell tocando bocina. Carlos Salimito aquí. Alejandro Soberón y Bernie Eccleston. Primeros en este desfile de pilotos aquí. En este espectacular inicio de la Feria México. Una fiesta, Juan. Una fiesta. Y es bueno mostrar todo esto para el público de toda Latinoamérica. Porque así se vive en América, ¿eh? Así se vive en Latinoamérica. Podría vivirse como en México, en Colombia, en Perú, en Argentina, en cualquier de los países. No me quiero, no los voy a nombrar más porque se van a enojar en otros. Pero en cualquier país latinoamericano, este fervor podría estar también mostrándole a la Fórmula 1 una cara que habitualmente no más. Checo y Hamilton. Los pilotos están desbordados de alegría. Viva México. Arriba, Checo. Por supuesto que genera mucho bullicio la presencia de Sergio Pérez. Pero la presencia de más de la...